Los proyectos presentados a los asociados de la COPEXANJO apuntan a un mayor crecimiento institucional. Tenemos muchas expectativas este año, estamos implementando un nuevo sistema de marketing como te comenté. Estamos volviendo a certificar con ISO y estamos con muchos planes, muchas cosas nuevas para este año y proyectos. La certificación de calidad que hicimos en los procedimientos que estamos teniendo hoy por hoy se hizo a través de un esfuerzo de toda la directiva y todo el funcionariado. Nos da una certificación en donde nuestros procedimientos y nuestra organización está hoy, vamos a decir, con un título universitario, porque realmente eso es un título de calidad.